¿Quieres ver cómo se resuelve un problema de fracciones como lo hacen los estudiantes de quinto de primaria? Nada de usar ecuaciones. Dentro vídeo. ¿Qué tal? Soy Luis y hoy voy a hablar de matemáticas. Y si yo puedo entenderlas, tú también puedes. En este vídeo vamos a resolver un problema de fracciones de un examen de quinto de primaria. Susana utilizó cinco octavos de una cinta para envolver unos regalos y dos quintos del resto para decorar. La longitud de la cinta que utilizó para decorar fue de 114 centímetros. ¿Qué longitud de cinta en metros y centímetros utilizó para envolver? Pausa el vídeo para intentarlo tú y cuando lo tengas claro, sigue viendo el vídeo para comprobar tu resultado o aprender cómo resolver este problema. ¿Cómo lo ves? ¡Empezamos! El primer paso es leer el problema completo para saber qué tenemos que resolver. Tenemos que contestar a la pregunta ¿Qué longitud de cinta en metros y centímetros utilizo para envolver? Puedo escribir la respuesta dejando los huecos. Tenemos que averiguar qué escribir en esos huecos. El segundo paso es volver a leer el problema poco a poco para dibujar un modelo de barras que nos ayude a entenderlo mejor. Susana utilizó cinco octavos de una cinta para envolver unos regalos y dos quintos del resto para decorar. ¿Quiénes son los personajes del problema? Tenemos a Susana. Tiene una cinta que ha usado para envolver regalos y para decorar. Así que podemos empezar dibujando una barra larga. ¿Qué representa esta barra? Exacto, representa la cinta. Susana utilizó cinco octavos de la cinta para envolver los regalos. ¿Qué significa esta fracción? Significa que si divides la cinta en ocho partes iguales, Susana ha usado cinco de esas ocho partes para envolver los regalos. Así que la parte coloreada en verde representa la longitud de cinta que Susana utilizó para envolver los regalos. ¿Qué pasa con las otras partes de las otras partes de la cinta? Seguimos leyendo el problema. Y dos quintos del resto para decorar. Así que de las otras partes de la cinta, Susana utilizó dos quintos para decorar. Es decir, de esos tres octavos de cinta que sobraban, Susana utilizó dos quintos para decorar. ¿Cómo puedo representar eso? Puedo dividir cada octavo en cinco partes iguales. En total, tengo tres por cinco igual a quince partes. De las cinco partes de un octavo, utilizo dos. Como lo que tengo son tres octavos, entonces utilizo tres por dos igual a seis partes. Utilizó seis partes de las quince para decorar. Lo coloreo en azul. Reordeno mis barras para que quede más claro. Vamos a seguir leyendo a ver si nos dan más información. La longitud de la cinta que utilizó para decorar fue de 114 centímetros. Entonces, esas seis partes pequeñas azules representan 114 centímetros. Si seis partes azules representan 114 centímetros, una parte azul representará 114 entre 6 igual a 19 centímetros. Vamos a comparar las partes azules con las partes verdes. ¿Ves la relación? Eso es. Una parte verde son cinco partes azules. Así que una parte verde son cinco por diecinueve igual a 95 centímetros. Susana utilizó para envolver cinco partes verdes. Entonces, utilizó cinco por noventa y cinco igual a cuatrocientos setenta y cinco centímetros. ¿Esa es la respuesta del problema? Vamos a seguir leyendo. ¿Qué longitud de cinta en metros y centímetros utilizó para envolver? Nos piden la longitud en metros y centímetros, pero la hemos averiguado solo en centímetros. Sabemos que un metro son 100 centímetros. Así que podemos escribir cuatrocientos setenta y cinco centímetros como cuatro metros y setenta y cinco centímetros. Y esa es la respuesta del problema. La longitud de cinta que utilizó para envolver fue de cuatro metros y setenta y cinco centímetros. ¿Problema resuelto? Y hasta aquí el contenido de hoy. Espero que te haya resultado útil y vuelva a verte de nuevo. ¡Hasta la próxima!